Autores en vivo 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 Mientras diáfra estaba muerta, muerta de sol y sin pan Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal Diáfra está desierta, sus tambores ya no están Así cantaba tu gente, mientras pudieron cantar Ese día y su amigo mañana no será, porque no será el más que vos soñar Eia, eia, cubalha-na-na-na Eia, eia, cubalha-na-na ¡Venga! 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 El Uruguay, vamos a ver bien dónde estamos ubicados, es muy difícil, yo pienso que esta es una universidad maravillosa en todos los aspectos, medicina, música, en moda, en el cameraman, hay gente muy capaz en este país, pero a la hora, vos terminás de estudiar y somos pocos por ejemplo, o en un concierto metés por ejemplo 3.000 personas y tenés que esperar 4 meses para volver a tocar. Otra de las cosas que pasa en este país es que la música pasa solamente por Montevideo, son muy pocos los artistas que van a tocar al interior. Yo por ejemplo, tengo 70 años y jamás puedo hacer una gira por el interior de Uruguay, jamás. Voy cuando hay un festival, festival de la cerveza, algo así, pero no se puede cobrar entradas normales, por ejemplo entradas de 400 pesos, 300 pesos afuera no se pueden cobrar, entonces se hace muy difícil, entonces para ser músico en Uruguay hay que tener mucha paciencia y contar siempre con que algún día vas a tener que salir afuera para mostrar tu música. Y hay que tener paciencia y mucho respeto, porque no es que el Uruguayo sea mal, es que el Uruguayo no respete la música del Uruguayo, somos pocos, exactamente eso. Gracias por ver el video. Si sacudo mi cabeza tengo miles de historietas, somos pocos los artistas que muertos me habitan en mi croqueta, el bestia es un traje verde, tiene un arco y muchas flechas, un caballo y una espada que maneja con ustedes. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Y la historia se repite en estas tierras, con las bosques y montañas todo igual. Nos peleamos, nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos, para qué si el enemigo no es de azar. Y la historia se calvan, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos. ¡Gracias! 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 Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te de la gana Y vendí a candombiar A las tres de la mañana Y después me contás Si seguís alimentando penas O si pudo por fin En el candombe tus penas matas A ver esa palma, venga ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Ayer te vi, ayer te vi perder, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar No te vas a morir porque a vos te de la gana Y venías canto bien a las tres de la mañana Y después me contás si seguís alimentando penas O si pudo por fin el canto de tus penas matar Ayer te vi Claro, caminito criollo, florido y soleado, con pañuelos bordados, vos me viste pasar Qué pena que no me duela tu nombre ahora Qué pena que no me duela el dolor El día que me quiera El día que me quiera Eso, grite río, vétale A ver esas palmas, a ver canto todo el mundo A ver ese griterío, por favor Tengo un candombe para agarrar Lindos recuerdos yo tengo de él Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindos sombreros tenía Gardel Blanca sonrisa Blanca sonrisa como un calaver Pantojándome yo quiso ir Interpretado por Don Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la barra callejera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores, algún tango de Gardel Y una muchacha que pasaba Relojando el tamboril Suavemente me decía Es que adoras a ver esa locura Quilайн Para la paz ¡Opa! ¡Sacále mi luta al pillo! ¿Están preparados? Los muchachos de la barra callejera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores, algún tango de Gardel Y una muchacha que rozaba relojando el tamboril Suavemente me decía, ¡ven calor a hacer a mí! Suavemente me decía, ¡ven calor a hacer a mí! Suavemente me decía, ¡ven calor a hacer a mí! Suavemente me decía, ¡ven calor a hacer a mí! ¡Vamos! 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 Hace como cuatro, cinco, no, seis años atrás, yo tenía un programa que se llamaba Radar, ¿sí? Y ya lo que hacía, pasaba demos con César Martínez, pasaba demos de La Cochera, de No te va a gustar, de La Vela, de La Abuela Coca, de un montón de grupos, de la Trotsky y Ben Garam, y hacíamos concursos de demos y ganaban, votaba un montón de gente. Y una vez hablando con Petinati, le dije, vamos a escuchar los bagallos nuestros, que si le damos posibilidades, en algún momento van a mejorar. Yo empecé cantando cualquier pavada, así, te gusta, y después empecé a crecer, y cuando vos tenés la posibilidad de poder grabar y mejorar, las cosas mejoran. En un momento, no sé cuál fue el momento que se empezó a pasar música uruguaya, y salieron, No te va a gustar, La Vela, Trotsky y Ben Garam, Martín Buscalia, Ana Prada, Fernando Cabrera, empezó a funcionar en Argentina. A Cabrera le dijeron, Cabrera, ¿usted por qué demoró tanto venir por acá? Le dijeron, no tenía apuro, dijo Cabrera. Este, artistas maravillosos de este país que están, vos agarrás un fin de semana, te vas a Buenos Aires, abrís el diario, y te encontrás con por lo menos 12 artistas uruguayos. A Cabrera le dijeron, abrís el diario, y te va a gustar, Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que yo te quiero. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú no vien porque no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no sabés. Me pa' que tú, me pa' que tú no sabés. Me pa' que tú, 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 me pa' que tú ¡Sacar el pito! ¡Debo hallar el pito! ¡Serequipa! ¡Andrés Arnicho, señores! ¡Venga, pal! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, pal! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Yo busco en mí una persona por lo menos disfrutable Y reír y sentir lo que haya que ser Y un día más, y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Voy a llorar por mí Voy a llorar por mí Voy a llorar por mí, y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Voy a llorar por mí, y un día más Siempre en los conciertos Y un día más 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 Y perdóname pueblo por ser tan canalla Y si estoy a tiempo de salvar mi casta Ofrezco mi vida y si con eso basta Gracias por ver el video Ay mamá no me dejes papá Y perdóname pueblo por ser tan canalla Y si estoy a tiempo de salvar mi casta Ofrezco mi vida y si con eso basta Señora, soy vendedor de ilusiones, no de realidades A ver esa palma ¡Vamos! 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 Sigue tambor en mano, con un candombe ecuaperuano. Hoy hay 10 veces, van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruanos. Hoy hay 10 veces, van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruanos. Hoy hay 10 veces, van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe ecuaperuano. Gracias, mi amor. El ciclo lo veo muy bien, lo veo que sirve mucho para los artistas nuevos. Durante muchos años, yo vengo de la época en que los artistas no teníamos estudio para grabar. Estaba Sondro, que tenía dos canales, cuatro canales donde grabé las manzanas. Y después no había más nada. Y bueno, y mostrabas los discos y pedías disculpas, por ejemplo. Decía, mira, te muestro un disco mío, te pido disculpas, no suena bien, pero vos tratá de encontrarle algún sentido a esta música. A mí hay que el candombe explicado. Cada vez que le atabas un disco es una vergüenza. Pero que pase esto, ayer por ejemplo estuve en los grafitis y vi que cantidad de artistas tienen el material que se les grabó acá. Me parece una idea maravillosa. Me parece cagado, no solamente con esto, sino lo que hizo en Argentina, de ayudar a los artistas para que puedan cruzar el río y hacer un ciclo. Fueron como siete o ocho artistas argentinos que me nombraron a mí como padrino, porque soy el más gordo, más viejo. Y fue un ciclo muy bueno. Me parece un ciclo maravilloso. La suerte de tener este teatro, por pequeño que sea, ayuda a que se pueda realizar. Imagino que los gente que firma tienen que hacer maravillas para poder lograr un buen material. Que se grabe en el sistema, que se grabe, me parece buenísimo. Porque aparte eso se puede mostrar con mucha calidad. Así que estoy súper contento. Lo que no estoy contento es tocar yo. Yo estoy cansado. Pienso que hoy tendría que estar un pibe joven tocando acá, que son los que realmente necesitan que se los grabe y que se los escuche. Pero pienso que la idea de que toque yo acá es como para que los veteranos, como yo, Hugo Fatoruzo y en este caso tuviera Mateo, se acerquen a la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, muchas gracias! ¡Hagan ese grito de losaffe! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos y gritos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!